Encontré en el diseño industrial una manera de llevar como un poco más de vida a los objetos y a las cosas con las que convives. Abstraer la realidad y como ir generando historias a partir de las experiencias que los muebles te van dando. Only a young die young es por una frase que decían en Estados Unidos cuando murió James Dean. Lucha y diseño es un despacho multidisciplinario. Pues nosotros somos paca. Como un mueble o como algún objeto de alguna u otra forma le puede cambiar esta percepción de la vida a la gente. Mi despacho se llama Estudio Cardinal. Tengo un despacho de diseño industrial que se llama Foam. Siempre como que las piezas de diseño traen un poquito de alma de diseñador. Estudio Cardinal. Estudio Cardinal. Estudio Cardinal. Estudio Cardinal. Estudio Cardinal. Estudio Cardinal.